Hoy es un día de esos días bonitos, ¿no? Se cumple un deseo desde antes de acabar la temporada pasada, que era que Borja volviera a vestir nuestra camiseta. Sabíamos de la dificultad, lo he ido reiterando en los últimos meses, pero también sabíamos que íbamos a tener esa posibilidad. Fundamentalmente porque la confianza en Borja era máxima, porque estábamos convencidos que el deseo de Borja de jugar en el Levante era una realidad. Porque no hay que olvidar que Borja tiene la edad que tiene, que aunque tenga una grandísima carrera y haya conseguido muchísimas cosas, no hay que olvidar que Borja es un chaval que es muy joven, que tiene aún que reventarla, que estoy convencido de que va a ser este año y que hay que cuidar esa carrera deportiva para que se cumplan todos sus objetivos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de que me preguntéis, me gustaría, Kiko, agradecerte a ti y a todo el club el esfuerzo que habéis hecho por mí. Me siento muy identificado con el Levante. Este club me está dando la oportunidad de crecer. Este año otra vez me la estáis dando y estoy comprometidísimo con este club y agradeceros todo lo que habéis hecho por estar aquí y espero devolver toda la confianza que me dais en el campo. Bueno, aquí he estado cómodo, aquí he estado genial. Entonces, mi deseo de jugar en el Levante, toda la gente creo que lo sabe. Este club, como he dicho antes, me está dando la oportunidad de hacerme como futbolista y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y ojalá que este año sea un año ilusionante. No, no te creas. Solo que, como ha dicho Kiko, al final la decisión no solo depende de mí. Yo pertenezco al Real Madrid y si se ha escuchado estos meses que si la Real Sociedad, que si equipos por ahí, pero mi deseo de jugar en el Levante desde que acabó la temporada creo que Kiko lo sabía y todo mi entorno. Entonces, sí, así movidito por lo que se ha escuchado, ¿no? Pero he tenido el europeo, que he sido campeón y después me fui de vacaciones y quería incorporarme cuanto antes con el equipo. Pero bien, contento, ¿no? Tenía muchas ganas de estar ya con mis compañeros. Esta tarde tenemos otro entrenamiento más y, bueno, poco a poco coger ritmo para el primer partido de Liga. Gracias. 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 Gracias.